El teatro clásico para los alumnos de secundaria vuelve un año más y ya son 21. Unos 2.600 estudiantes tanto de la región como de comunidades limítrofes participarán en este certamen. Si el tiempo lo permite, mañana y pasado el Parque Torres se llenará de jóvenes. Cartagena acoge el ya tradicional Festival de Teatro Grecolatino. La ciudad es la sede del país más antigua en la celebración de este certamen. Su promotor fue Ricardo Alarcón, el que fuera director del Instituto Jiménez de la Espada. Tras su fallecimiento, sus compañeros, tanto por su memoria como por la importancia de este tipo de eventos, han continuado con su organización. Cuentan con el apoyo del Ayuntamiento. En horario de mañana y tarde se van a poner en escena varias comedias. Con este teatro clásico podemos acercar a los alumnos la historia, la historia también, y de esta cultura clásica acercar la historia de una forma amena. Es una forma muy importante para que los alumnos puedan aprender también. O sea que no solo por los valores intrínsecos que tiene el teatro, sino porque también puede ayudar a trabajar otras áreas como es la historia. Con el Festival de Teatro Grecolatino se da la oportunidad a los jóvenes de disfrutar de representaciones que se ofertan poco en los teatros. Son obras que los alumnos de segundo bachillerato, concretamente, trabajan en los institutos y luego ven la representación. Y algunas de estas obras son las de las que luego se examinarán en las pruebas de selectividad. Entonces creo que es algo muy importante para los alumnos, muy importante para la ciudad. Serán grupos profesionales de Andalucía y la comunidad valenciana los encargados de poner en escena las obras clásicas. Enfrente tendrán a unos 2.600 estudiantes de la región y de otras comunidades autónomas que aprovecharán su presencia en este festival para conocer Cartagena.